Mira, ¿qué tú haces, muchachos? Ya se grabó. Dale, ve. ¡Ya nadé! Oscar, seguí jugando. ¡Dale, Lía! ¡Vete para la Lía! ¡Vete para la Lía! Oscar, ¿cómo está la playa? Cuéntenme. Bien. ¿Qué han hecho? Cuéntenme. Nadaron. Nadaron. ¿Y qué más? Y jugaron. Ajá. Sí. Vete gorda, vete gorda con Oscar. ¡Tírate cabeza, tírate! ¡Una uva encontré! ¡Ay, un tiburancito! ¡Ay, un tiburancito! Oscar. ¡Un tiburancito! ¡Ya me hacía la cara! ¿Veis? Sí, a ver, corre, corre, Lía. ¡Vete! ¿No está hondo aquí? Aquí está bajito. ¡Guau! Para allá sí. Mira, mi amor. ¿Qué? Ve para allá. ¡Mi loco! Ve, ahí está bajito. Ok, quédate ahí, quédate. ¿Se llama Haroldin? Voy. ¡Vamos!